Desde gemelos parasíticos hasta el niño de la máscara. Bienvenido a Doctops. Estos son 10 niños y adolescentes que no creerás que existen. 10. Petero Bayacatonda Petero Bayacatonda es un niño africano de un pueblo rural de Uganda que sufre el síndrome de cruzón. Es un desorden genético que afecta a una de cada 100.000 personas. Los primeros síntomas aparecen alrededor de los dos años y consisten en malformaciones de la cara y el cráneo, en particular una cabeza en forma de cono y la protrusión de los ojos. Afortunadamente para Petero, un médico estadounidense que se enteró del caso, recadó fondos para que pueda viajar a Estados Unidos a recibir tratamiento. Después de 6 meses y 2 cirugías, ahora es un niño normal. 9. Georgia Green La australiana Georgia Green sufre un extraño desorden neurológico del sueño llamado síndrome de Clay Levine o de la Bella Durmiente. Se caracteriza por episodios de días o semanas de duración, en los cuales Georgia puede permanecer en un estado continuo de somnolencia excesiva y dormir un mínimo de 20 horas cada día. Según ella, los síntomas empezaron cuando tenía 14 años y los doctores nunca le han podido dar una respuesta, ya que la causa del síndrome sigue siendo desconocida. 8. Hunter Steinitz Hunter Steinitz nació con una condición extraña llamada ictiosis de arlequín. Es una enfermedad producida por una mutación de un gen que causa el crecimiento excesivo de las células de la piel. Esto lo hace mucho más gruesa y seca de lo normal. Hunter es incapaz de sudar, ha perdido todo su pelo y para sobrevivir, su piel debe permanecer hidratada constantemente para evitar la deshidratación y las infecciones. Hunter ahora se dedica a viajar por todo Estados Unidos para dar conferencias y educar sobre su enfermedad. 7. Manar Maget Nacida en Cairo, Egipto en el 2004, Manar Maget nació con una gemela parasítica unida a su cabeza. La gemela no tenía extremidades y solo podía llorar, pestañear o reírse. Cuando Manar cumplió 10 meses, los doctores decidieron que lo mejor era remover a la gemela, ya que si no, las dos podían morir. Cuando las operaron, la gemela parasítica murió debido a la falta de flujo sanguíneo y a pesar de que Manar tuvo complicaciones, al parecer sí pudo sobrevivir. 6. Kan Kan Este niño asiático de 15 meses llamado Kan Kan hizo noticias después de que se publicaron sus imágenes, donde parece que tiene dos caras o una máscara puesta. En realidad sufre una deformidad llamada fisura facial transversa, que es de causa desconocida, aunque los doctores piensan que podría ser causada por una infección intrauterina o por el uso de drogas durante el embarazo. La buena noticia es que por dentro es un niño normal y la deformidad es operable. 5. Sierras Warenhain Sierras Warenhain de 19 años y nacía en Carolina del Norte de Estados Unidos, tiene una condición extraña llamada nebus congénito melanocítico. Afecta a una de cada 500 mil personas y consiste en múltiples lunares que prácticamente le curen la mayor parte del cuerpo. El más grande de todos es uno que empieza en su espalda y termina a nivel de sus rodillas. A pesar de que por su apariencia ha sido objeto de bullying en el colegio y de miradas extrañas en público, se ha rehusado a recibir cualquier tipo de tratamiento porque dice que se siente orgullosa de ser diferente. 4. Hermanas Hartley Claire y Lola Hartley de 14 y 9 años son dos hermanas que nacieron con un trastorno neurológico llamado microcefalia. Al parecer está vinculado con el virus del Zika, aunque todavía no ha sido comprobado. Las personas que lo padecen nacen con una cabeza tan pequeña que su cerebro no logra crecer lo suficiente. Las hermanas tienen retraso mental y otras condiciones como ceguera parcial, epilepsia y enanismo. Tampoco pueden hablar ni caminar. A pesar de todo pronóstico, sus padres hacen lo posible para brindarles una vida casi normal. 3. Zoubir Ladodi Zoubir Ladodi es un joven marroquí de 17 años que desde pequeño sufre una extraña malformación venosa de la cara. El tumor se produjo porque sus venas al ser dilatadas y tortuosas impiden un adecuado flujo de sangre en esa zona, por lo que progresivamente aumenta de tamaño. El hobby preferido de Ladodi es andar y hacer trucos en bicicleta, pero los doctores la han advertido sobre el peligro de hacerlo. Afortunadamente para él, recientemente una organización sin fines de lucro de Estados Unidos lo ayudó a viajar a Nueva York para que se ha sometido a una serie de cirugías para remover el tumor. 2. Magali González Sierra Magali es una adolescente colombiana de 15 años que sufre una enfermedad llamada progeria. Esta rara afección la padece una de cada 7 millones de personas y consiste en el envejecimiento brusco y prematuro. A pesar de que Magali solo tiene 15 años, su cuerpo y apariencia es la de una persona de 90. El promedio de vida de las personas que nacen con progeria es de tan solo 13 años, lo que convierte a Magali en toda una sobreviviente. 1. Marnie Harvey Marnie Harvey es un adolescente de 17 años del Reino Unido que literalmente llora sangre. A Marnie no solo le sangran los ojos, también la nariz, los oídos y las encías, y puede ocurrir en más de 3 ocasiones por día y a cualquier hora. El problema ha afectado severamente la vida social y educativa de Marnie, ya que cada vez que sangra, experimenta migrañas intensas y somnolencia.